Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal. Como pueden ver y quizás sentir en algunas partes del mundo, el otoño ya llegó. Y estas fotografías te las muestro porque es en estas en las que yo me inspiro al momento de seleccionar colores para algún diseño de uñas. En esta ocasión mi amiga Mayra del canal Uñas de M-22 y yo, estamos colaborando para traerte este diseño de otoño en estampado. Y bueno, una vez que acabes de ver este video, te invito cordialmente a que pases a su canal y la apoyes con esta propuesta que trae para ti. Esta es mi propuesta y espero que te guste y ahora sí vamos a comenzar con el tutorial. Voy a comenzar aplicando dos capitas de este esmalte azul grisáceo en todas las uñas excepto por la uña del anillo que va a ser mi uña de acento. Voy a aplicar un poquito de látex líquido alrededor de la cutícula para así no tener mucho que limpiar al final. Aquí no se me perdió el clip pero solamente estoy haciendo un marmoleado con mi estampador aplicando puntitos de pintura morada, verde y amarilla en el estampador y dando toquecitos hasta que estás contenta con cómo se mezclaron los colores. Voy a hacer lo mismo un degradado o marmoleado en diferentes colores en el estampado y voy a mezclar colores morado, amarillo y verde y voy a raspar en diferentes o distintas direcciones hasta conseguir la mezcla de colores que más me guste y vamos a estampar el resto de las uñas a excepción de nuestra uña de acento. Para mi uña de acento decidí aplicar esta imagen en la cual solamente voy a aplicar dorado en la mitad de la imagen y del otro lado o de la otra mitad voy a aplicar el verde y raspar en una misma dirección para que se respeten los colores. Tomo la imagen y la voy a centrar. Así me quedará la mitad verde y la mitad dorada. Para proteger nuestro diseño vamos a aplicar una capita o dos dependiendo de tu gusto de esmalte de secado rápido. Este es un sellador, el HK Girl de Glisten & Glow. Voy a retirar el látex y hemos terminado con nuestro diseño. Espero que les haya gustado. A mi amiga Mayra, muchísimas gracias por haber colaborado conmigo. Me dio muchísimo gusto y ojalá lo volvamos a hacer. Chicas, las invito a su canal. Ella tiene diferentes tutoriales de diferentes técnicas y sé que se van a quedar encantadas con su canal. Suscríbanse. Les mando muchos besitos y hasta la próxima. Bye.